Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy vamos a reaccionar a las Blue Gems más locas que hay en Youtube Obviamente hay un montonazo de Blue Gems que no están grabadas, es simplemente gente que le ha tocado en contratos o abriendo cajas o back in the day, no Hace un montonazo de tiempo cuando era pues el pan de cada día tener Case Garden, pero a día de hoy como son tan exclusivas y tan limitadas Vamos a reaccionar a los mejores openings de Blue Gem que hay en Youtube Estaremos nosotros, espero que sí porque nosotros tenemos una, amigos, centro vídeo Primera skin amigos, Trilux este tío, youtuber alemán, 5-7 bestial Ojo, ojo estos gemidos, vamos a bajar un poco los gemidos que está bien, 2000 pavos aproximadamente de 5-7 Solo tenemos una parecida, no es el mismo pattern, pero tenemos una parecida, ojo Si esta es una mierda Le cae otra, ¿no? Es que fijaros las pocas armas que hay en esta caja O sea, las pocas armas que hay, tío, hay muy pocas armas, os suenan todas, ojo Esto es dinero igualmente, es decir, aunque no le de Blue Gem es dinero igualmente Pero es que abre más ¡Oh, ahí se me ha bajado! ¡Nife! ¡Oh, está drag! ¡Son una mierda! ¡Son una mierda! Pero bueno, las Case Gardens que le han caído Son 3 Case Gardens que han ganado bastante pasta Han caído 3 Case Gardens en 4 cajas, bro Ojo más Healet ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Tenéis que entender que esto vale 150 pavos Es una mierda porque La parte importante donde tiene que estar el azul Es arriba, ¿vale? Es decir, donde más dinero vale es arriba Fijaros esta que tiene menos arriba a todo azul ¿Lo veis? Pues vale 150 pavos Es decir, vale un poquito más, pero nada de locos Porque lo importante es arriba Y ahora veréis alguna arriba Blue Gem, please Ahora verás tú la que te va a caer, colega Cómo volaban así los trades, ¿eh? ¿Qué veis, Cardenet? Esta sí que vale algo más, fijaros Porque arriba tiene la mitad y el cargador es entero azul El cargador 700 pavos de Blue Gem No está mal Hostia esta con esta traque Cuidado aquí le puede caer una muy gorda, ¿eh? ¡2.000 pavos! ¡2.000 pavos por lo de arriba! Por lo que os decía, por lo de arriba Tampoco ha subido tanto porque no es de los mejores patterns ¡Ojo el poke! ¡Ojo el poke! ¡Ojo el poke! ¡Adiós! Le falla arriba, pero es la polla esto también, ¿eh? Es la polla, está guapa, pero le falla arriba Esta no es de las caras No es de las caras Estamos viendo un montón de Case Hardenet Hemos visto alguna Blue Gem La primera ha sido Blue Gem Pero no estamos viendo muchas Blue Gem De verdad que digas Blue Gem locura, ¿sabes? Puta mierda también No hay ni una Blue Gem ¿What? Solo hay una que es medio decente ¡Ojo el Blast! ¡Ojo el Blast y el Pokerini! El cargador El cargador Pero nada más Me toca a mí Cargador y un poco arriba ahí Con el Navarro El Navarro que ha desaparecido en combate Nadie sabe nada de él Es broma Ha desaparecido, es total ¡Ojo este! ¡Ahora se entiendo! Case Hardenet, mucho obrigado Por este Blue Por este azul ¡Oh, esto sí que vale billete! ¡Esto sí! ¡Esta 13.000! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! 13.000 pavos Es el mejor pattern, ¿no? ¿Pero cómo que mierda de Phil Teste? ¡Este desgraciado! ¡13.000 pavos! ¡Ojo este! ¡Oh, qué putada! Si ese azul llega a estar arriba Si ese azul llega a estar arriba, chaval Si ese azul llega a estar arriba, tío Esta... Esta... Esta es una mierda Esta es una mierda El blanca Se le ha quedado media Se le ha quedado media Se le ha quedado media, literal ¡Ojo! 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 ¡Ojo cuidado! Esta no está nada mal, ¿eh? Es que dentro de la mierda que me daban Dentro de la mierda que me daban Esta no estaba nada mal, la verdad ¡Ojo el Neyland! No he visto... O sea, la única gorda gorda que hemos visto Ha sido la pistola del principio Y la de 13.000 pavos No hemos visto ninguna gorda más ¡Ay, gordas! Otra vez mía, tío ¿Pero esto qué es? ¿Qué locura de vídeo es este? Es un poco raro reaccionar a uno mismo ¡Ojo el Poké! La verdad que nosotros... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Azul! ¡Oh! ¡No está mal! Bueno ¡Qué puta da esto Que pone un poco azul en un lado, tío Pierdas un montón de pasta ¡Aquí está! ¡Ahora sí! ¡Nuestra Blue Jet sacada aquí En esta silla En este setup ¡7.500 pavos de AK del Titán! Y esta, amigos Amigos, amigas Es probablemente La Blue Jet más famosa que hay La sacó Anomaly En un contrato En 2016 La vendió Y ahora vale como 5 veces O 6 por lo que la vendió él Pero atentos al Blue Jet Esta track Que va a salir de aquí ¿Veis todo azul lo de arriba, no? ¿Veis todo lo de arriba azul, no? Y el azul clarito ¡110.000 pavos de AK-47, amigos! Esto que estáis viendo aquí Vale 110.000 dólares Efectivamente, amigos Con esto te puedes comprar Pues probablemente un pichito bien fresco ¿Eh? O algún tipo de cosas Con este AK-47 Que estáis viendo aquí Obviamente Lo difícil que es sacar esto Pues imaginaros, ¿no? Nosotros hemos hecho un montonazo de contratos Ya habéis visto que hemos salido un montón de veces en el vídeo El Pokerini El Blast Hemos estado todos ahí Intentando hacer contratos de Blue Jet Durante mucho tiempo Y la única Blue Jet creo que ha caído Ha sido a mí Y ha sido la que me cayó En uno de los últimos Y hemos intentado hacer un montón Para que veáis lo difícil que es Y que te toque con esta track ¡110.000 putos dólares, tío! Y eso que en su día En su día obviamente no valía 110.000 Pero también valía muchísimo dinero Para lo que era Packing the Day Chavales, espero que os haya molado un montón Reventar el puto botón de likes Si queréis Que intentemos sacar alguna Blue Gem más No sé si será AK-57 ¿Qué será? Pero podemos ir a por las Blue Gems Reventar ese botón de likes Y nos vemos en la próxima ¡See you next! ¡Suscríbete!